Yo voy, feliz navidad, esto es tradición urbana Yo quiero tomar, vamos a beber, vamos a bailar En esta navidad, mucho party, mucha cerveza Quiero irme de rumba, fielesas Tráete el pico rock, vamos a celebrar Hasta que amanezca, hasta que amanezca Yo quiero tomar, vamos a beber, vamos a bailar En esta navidad, mucho party, mucha cerveza Quiero irme de rumba, fielesas Tráete el pico rock, venimos a vacilar Hasta que amanezca, hasta que amanezca Yo voy, nos vamos a parar de bailar Nos vamos a parar de gozarle Mamá ya ve, súbelo ve, ya tú sabes cómo es que va La gatita pa' la callar Y los hombres al callar Ya se ve, ya se siente, ya llegó la navidad Las mujeres ya están llamando Y el corillo ya está rodando Llegando, tripeando, muchas fiestas celebrando En estas navidades les deseamos Felicidades La gatita pa' la callar Y los hombres al callar Yo quiero tomar, vamos a beber, vamos a bailar En esta navidad, mucho party, mucha cerveza Quiero irme de rumba, fielesas Hoy vamos a celebrar Hasta que amanezca, hasta que amanezca Yo quiero tomar, vamos a beber, vamos a bailar En esta navidad, mucho party, mucha cerveza Quiero irme de rumba, fielesas Frente el pito ron Hoy venimos a vacilar Hasta que amanezca, hasta que amanezca Yo we Esto es Tradición Urbana Dos Y Menaldo Don Omar Galdi El nuevo elemento Uh Feliz Navidad Gracias Amén Medida Un deviation 토 El